Los de allá, muy bien, muy bien. Vamos a hacer un video. ¡Ella de María, hombre, feliz año, feliz año! ¡Ella de María, hombre, feliz año, 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 feliz año Y que viva diciembre Con rom vieja de carna Saben los celulares, arriba Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo ¿Cómo dicen? Y pueden bailar ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Señoras y señores Con esta canción yo quiero que todos nos abracemos Simulacro de sembrino Apaguen las luces, apáguenla La regla del año nuevo viene ya Los abrazos se conjuntan Solo dejen la luz del celular Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va Señoras y señores ¡Feliz año de histeria! ¡Feliz año de histeria! ¡Feliz año de histeria! Señoras y señores Regálenme una histeria bien duro Que Dios los bendiga A nombre de Carbón Producciones De Ron Viejo de Caldas Gracias por ese ánimo Por ese ambiente Que unidad tan bacana Los felicitamos Dios los bendiga Una histeria Ay, ay, ay Señores y esto sigue Esto sigue Y regálenme una histeria Bien duro, bien duro Este septiembre Se siente que